Una estrella Una estrella A este portalito lindo El tiempo de noche vuela Paracal de Villacito Cuando se vino el premio de la luz Se encuentra nacido al niño Jesús Santo, Santo, Santo Santa María Santa María En un portalito puro Llenito de talaraña Tuvo la vida María Al niño de tu extraña Cuando se vino y encendió la luz Se encuentra nacido al niño Jesús Santo, Santo Santa María En un portalito puro Santa María En un portalito puro Puerto Cat S save Y Santa María En un portalito puro Santa María En un portalito puro Es un portal선